Hoy en Ejército Noticias En la Escuela de Ingenieros del Ejército, ubicada en la ciudad de San Antonio, los alumnos de la Escuela Militar y de la Escuela de Suboficiales continúan con su proceso formativo correspondiente al curso de Buso Autónomo Militar. Este programa docente tiene como fin capacitar al personal en técnicas de empleo, operación y mantenimiento del material de buceo, así como procedimientos de seguridad y primeros auxilios. Destacando el profundo espíritu de heroísmo, valentía y coraje de los soldados que enfrentaron la Confederación Perú-Boliviana, la Comandancia General de la Guarnición de Santiago conmemoró el aniversario 183 de la Batalla de Yungay y el Día del Roto Chileno, acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Santiago junto a autoridades municipales, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Incorporación de los sistemas de optimización energética, rediseño de espacios y el cambio de instalaciones eléctricas y sanitarias son solo algunas de las obras que se realizaron en la segunda etapa de la remodelación de viviendas en la Villa Militar del Este. Todos estos avances fueron presentados en la inauguración de la segunda etapa de los trabajos en la Torre Alpatacal, número 560, ceremonia presidida por el Comandante y Jefe del Ejército, General Ricardo Martínez Menantó. Cabe destacar que estos trabajos serán de beneficio para las familias de la institución. Con una exposición desde el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo un encuentro con las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad para coordinar la implementación de la nueva Ley de Control de Armas, siendo función de esta entidad operar el banco de pruebas con las huellas balísticas de todo armamento que entre y sea comercializado en territorio nacional. En el cuartel general de la División de Adquisiciones se llevó a cabo el cambio de mando de la unidad. La instancia fue presidida por el Comandante de Apoyo a la Fuerza Subrogante, General de Brigada Jorge Kunzman, presentando al General de Brigada Jaime Izarnotegui, quien se desempeñará como nuevo Comandante de la División de Adquisiciones. Para más detalles de estas y otras noticias, síguenos en las redes sociales del Ejército de Chile. Gracias. 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 Gracias.